¡Grábala mi mamá! ¡No! ¡Grábala! ¡Vaya abajo ya! ¡Grábala! 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 ¡Ah, no, yo no voy por ella! ¡Díjala! ¡Tómalo como lo matrata, tómalo! ¡Díjala! Pero no le quiere jugar ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Métese quietito! ¡Métese! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Maldi! ¡Dale! ¡Sí! ¿Por qué no la sumas? ¿Yo por qué? ¿Por que la tocaste? ¡No la llegué! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que no te haga! ¿Cómo voy a saber para dónde le pegas si estoy de espalda? No tienes que estar de espalda ¿Y cómo voy a ver para dónde voy para correr la bola? ¿Te volteas con la viento y ya? ¡Qué fácil! ¿Por qué ubicaste? Porque no quiero que... ¡Juega solo! ¡Solo! ¡Solo! ¡El rumore es de Julio! ¡Juega solo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Delo! ¡Delo! ¡Aу! ¡Au! 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 ¡Nos va con la Siona! ¡Ya la toqué! ¡Desion! ¡Ya la toqué! ¿La tocaste Notana? ¡Ya la tocaste! ¡Ya la tocaste! ¡Andale! ¡Ya la toque! ¡Sí la toco! ¡Ya la toque! Papá, se llama la atención. ¡Toma, Elizabeth! ¡Miguel, es un bebé! Llámenle al ambulancia, se sacó un ojo. Ya la voy a etiquetar en el espejo, ¿qué bien? Veamos cómo Miguel se retroce y llora. ¿Cómo vas, Lata? ¡Miguel, es un bebé!